El Nacimiento de Cristo Jesús Jesús es corazón, Cristo es corazón, Cristo es corazón Escuche ese grito en el cielo, prepare el camino del Señor Bendito sea el que viene, el que viene en el nombre del Señor Bendito sea el que viene, el que viene en el nombre del Señor Vengan a cantar y bailar, en la palanca de diva Jesús Nosotros vamos a celebrar el Nacimiento de Cristo Jesús Jesús es corazón, para la excepción Jesús es corazón, para la excepción Celebramos, 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 celebramos el amor Bendito sea el que viene, el que viene en el nombre del Señor Bendito sea el que viene a cantar y bailar, en la palanca de diva Jesús Nosotros vamos a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, Jesús es la razón, Jesús es la razón, Jesús es la razón, Jesús es la razón. Nosotros vamos a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, Jesús es la razón, 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 Jesús es la razón. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva!